Suelta el instrumental Expedientes Voy, 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 voy Bané, Burrell, Atul, Fela Bané, Cien, Fokin, Drak ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga De a lo que venga, se lo pongo a que venga De a lo que venga, se lo pongo a que venga De a lo que venga, se lo pongo a que venga Porque esta chucha baila no es solo lírica Cantando te quiero tu guiar Y Burrell te la pone a gozar Que venga Cantando solo es balancera Y tu guiar en la esquina me pega Que venga ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga Comentan que en un baile de Sammy y Sandra Llega un tipo vestido de blanco al danzar Dice que tiene patas de caballo Puede ser vive sino el que vive al lado Ahora se hacen llamar a los hijos del terror Y para matarte ellos no sienten temor Y si yo fuera hueso en día El demonio lo veo en la corte todos los días ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga ¿Quién dijo que lo lento? Yo no canto demencia Así que dé a lo que venga ¿Quién dijo que lo lento? 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 Gracias.